¡Llegó señores y señores! ¡Llevo a piso de Enrico Alfredo! ¡H.E.T.U.! ¡Para toda la gente maravillosa! ¡Con la calentía de A.E.T.C. Producciones! ¡¿Dónde está la machita Basalegro?! ¡La gente hermosa de Ocopapa, levante la mano arriba! ¡Porque ya estamos aquí en el escenario con ustedes! ¡En esta bonita noche! ¡Para toda la gente que está con nosotros! ¡¿Dónde está la familia Chinchay?! ¡Familia Chinchay, ¿dónde están?! 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 Gracias a Conás Ríos, Patricio, Rita, Chichay Cruz, los abrazo por la simulación, aquí está Santi, Santi Reyes, díselo, eso, sí. ¡Sí! ¡Dónde está la gente, la gente que tenga Santi Reyes! ¡Sí, sí, sí! Da la primera voz, Rojas, y las palmas arriba, eso, los brazos arriba, las manos arriba, eso, dos, dos, puentecita, puentecita. Puentecita, 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 puentecita. ¡Ruede y de paz! ¡Eh! ¡Sí, sí! Señor Rojas, primera voz, dale, dale. ¿Quiénes son las familias, Chichay? La gente hermosa de Cayón, que está presente aquí. Y las manos arriba, eso, los brazos arriba, eso, y las manos arriba, eso, llegó Santi Reyes, Santi Reyes para bailar, Santi Reyes para gozar, Santi Reyes para bailar. Y las manos arriba, eso, y las manos arriba, eso, Alejandro Cueca, ¡eh! ¡Sí, señor! ¡Oye, Chichay! ¡Me graba, amigo Freddy de paz! ¡Se abre a su hållita! ¡Qué bonito decir! ¿Oíste? Y la mano se arriba ¡Eso! Y la mano se arriba ¡Eso! Y la mano se arriba ¡Eso! ¡Yuantos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Canta Santi Reyes! Y lo cantamos Y lo podemos hacer Alguna vez me enamoraste Y un amor imposible Yo sí, yo sí Lamentablemente Yo sí me temía ¡Toda la gente lo que mata! Yo no sabía que era casada Que era mujer prohibida ¡Cántale, cántale Santi! Lamentablemente Que se escuche fuerte Tomando mi cervecita Trataré de olvidarla Y yo ya está casada No puedo estar conmigo ¡Otra vez, otra vez! Tomando mi cervecita Trataré de olvidarla Y yo ya está casada No puedo estar conmigo ¡Exitoso! Lamentablemente Somos como la noche ¡Suscríbete! Siempre cerca Si vinimos juntos Somos rocas ¡Para la gente ahorita! ¡Sí, sí, sí! ¡La brisa y mujeres con la mano se ríen! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!